Durante los últimos tutoriales recibimos algunas consultas de cómo elegir el mejor lugar de pesca. Y de eso nos vamos a ocupar hoy. Vamos a tratar de ver distintas situaciones en distintos lugares. Particularmente estamos en San Pedro, pero esta situación se puede repetir en cualquier río. A mi derecha tenemos el cauce del río principal, y a mi izquierda un arroyo o un riacho que está trayendo el agua hacia el río principal. ¿Qué pasa? En este momento hay mucha inundación, está bajando y está todo volviendo a su cauce. El agua que está saliendo del arroyo es agua que viene de los campos y que es agua que viene filtrada de las plantas, y es la que conocemos como agua negra, que es lo que ustedes están viendo acá. En la unión del agua negra con el agua del cauce principal es un lugar ideal para poder tener algunos piques. ¿Por qué? Porque del agua filtrada, que viene con poca correntada o con no tanta fuerza, es de donde está saliendo la comida, o los peces chiquititos o los forrajeros. Y en el límite del agua negra con el agua del río, pueden estar los dorados o algunos otros peces cazando a esos chiquitos que vienen. Así que este es un lugar ideal para poder intentar sacar algunos peces. Este es el lugar de pesca. Ahora, ¿cómo pescamos este lugar? Tenemos tres maneras de pescarlo. Lo podemos pescar de donde estamos ahora, que estamos sobre el cauce principal, tirando hacia el agua negra, haciendo que el señuelo salga, ayudado por la correntada, a ver si en el borde del agua podemos tener algún pique. Otra situación es pescar en el lado del agua negra, haciendo los tiros hacia el cauce principal, haciendo que el señuelo del cauce principal entre hacia el agua negra. Seguramente en ese límite también podemos tener los piques. Y la tercera opción es la punta esta, que tengo yo aquí atrás mío, en donde el agua está más tranquila ahí, entonces nosotros podemos posicionar la embarcación y hacer una pesca en abanico, pescando en el agua negra, en la unión de las dos aguas y en el agua del cauce principal. Esos son los tres puntos de pesca donde habría que ponerse para intentar poder pescar en estos lugares. ¡Gracias!